Fotografía, agencia F con conmovedoras palabras nos sorprendió Thalía en esta ocasión, ya que la cantante recientemente reveló a través de sus redes sociales la manera en que su alma se sentía el día de ayer. Recordemos que la también actriz tiene dos hijos, Macio Alejandro y Sabrina, quienes sin duda alguna, han transformado su vida, pues podemos verla muy feliz junto a sus hijos y esposo en algunas de las fotografías que comparte. Sin embargo, hay una persona que ya no está en este mundo pero que Thalía extraña profundamente. Se trata nada más y nada menos que de su madre, quien falleció hace siete años. Evidentemente, ese fue uno de los momentos más complicados para ella, pero de acuerdo a sus propias declaraciones, el nacimiento de su primer hijo le dio las fuerzas necesarias para salir adelante. Macio nació a tan solo un mes de la partida de su madre, por lo que su llegada se convirtió en un regalo aún más valioso para la cantante, ya que una nueva personita le traería la felicidad que tanto necesitaba, pues ella se encontraba desconsolada en esos momentos. La misma cantante se describió, seca de tantas lágrimas y tanta angustia. Un 25 de junio hace siete años, nació mi guerrero Macio Alejandro a un mes de la partida de mi madre. En el momento en que se tomó esta foto, yo ya estaba seca de tantas lágrimas y de tanta angustia por lo de mi mamá. A pesar del doloroso momento por el que estaba pasando, la también actriz volvió a tener fuerzas y esperanzas para seguir con su vida, pues ahora tenía un hijo que necesitaba de ella. Lía expresó que a pesar de la desgracia de la muerte de su madre, entendió que, cuando hay amores tan grandes, la fe es imperdible. Cuando llegó a mis brazos este regalo de carne y huesos, sentí que la vida floreció una vez más en mí y que podía salir del dolor en el que me encontraba. Él y mi Sabrina, junto con mi arroba Tomimotola, me dieron la fuerza de salir adelante y entender que la vida sigue y que la fe es imperdible cuando hay amores tan grandes. Ayer festejamos a mi hombrecito con mucho amor y mucho agradecimiento, escribió la cantante, Thalía cumpleaños de su hijo Matthew. Escribe conmovedoras palabras foto Instagram mamá de Thalía Yolanda Miranda Manch. ¡Gracias!